La primera lectura del día de hoy podría tener como título La Transfiguración de Moisés La verdad es que hay bastante parecido entre la escena que nos presenta esta primera lectura y el conocido pasaje de la transfiguración En ambos casos está un líder En este caso Moisés, en el otro nuestro Santísimo Señor Jesucristo Hay una montaña, hay oración, hay encuentro con Dios por lo tanto y hay discípulos El otro parecido por supuesto es la luz En el caso de la transfiguración Nos dicen los evangelios que las ropas de Cristo brillaban con una blancura imposible de describir La piel de Cristo era como un faro luminoso En el caso de Moisés la descripción es un poco más modesta pero va en la misma línea Moisés sale del encuentro con Dios en la montaña y su rostro irradia luz Podemos recordar en la historia de la iglesia otros casos de esa manera luminosa ese modo luminoso Es impresionante por ejemplo lo que se dice del fundador de mi comunidad Santo Domingo de Guzmán Varias personas cuentan que vieron sobre todo en la parte de su frente vieron una luz una luz inexplicable grata, hermosa por eso algunas estatuas de Santo Domingo de Guzmán lo representan con una especie de lámpara como una especie de fuego cerca de su frente la lámpara que indica también el carisma que tenemos nosotros los dominicos iluminar a través de la predicación pero primero a través del testimonio de vida También se recuerdan expresiones luminosas momentos luminosos en tantas otras personas Así por ejemplo también San Martín de Porres el humilde religioso que se santificó en el Perú fue encontrado en algunas oportunidades con su rostro lleno de luz a veces esta luminosidad iba acompañada de otros milagros como por ejemplo el hecho de que el santo se levantaba del suelo es decir un caso de levitación ¿Qué tiene que decirnos todo esto? toda esta luminosidad ¿Qué nos enseña a nosotros? en primer lugar nos muestra la verdad de aquello que dice nuestro Señor Jesucristo el que habita en la verdad va a la luz dice Jesús en el capítulo tercero del Evangelio según San Juan y en alguna de sus cartas San Pablo dice nosotros somos hijos de la luz no de las tinieblas también la primera carta de Juan insiste sobre el tema de la luz que cada uno de nosotros viva en la luz ¿Qué quiere decir vivir en la luz? quiere decir básicamente que uno no tiene que esconderse de Dios el primero que buscó las tinieblas el primero que buscó esconderse entre los seres humanos fue Adán después del pecado por eso dice el refrán que el pecado acobarda Adán se esconde Adán busca la espesura del bosque Adán huye de la claridad huye de la luz de Dios ¿Por qué? porque su ropa porque su vida porque su corazón le denuncian él ha tratado de taparse con unas hojas de árboles lo cual ya también indica ese querer esconderse entonces como su vestido como su corazón están sucios trata de no ver su propia suciedad y trata de esconder lo que ha hecho y seguramente después trata uno de esconder las intenciones que tiene esas son las funciones que cumplen las tinieblas las tinieblas sirven para esconder el daño que he hecho a otras personas para que no se den cuenta quién soy yo en realidad las tinieblas sirven para que yo no sufra demasiado tratando de encontrar mi verdad que es dolorosa y las tinieblas sirven también entre comillas para mantener ocultas las verdaderas intenciones y así poder asaltar en su ingenuidad a otras personas estos son los pésimos y torcidos servicios que prestan las tinieblas ocultar esconder para eso sirven las tinieblas pero cuando llega la luz todo eso desaparece y el brillo de Moisés está mostrando que la luz ha llegado a su vida y que a través de él ha llegado al pueblo elegido simplemente recordemos al terminar esta reflexión lo que nos dice Cristo ustedes son la luz del mundo no se oculta una ciudad puesta en la cima de un monte que brille así vuestra vida que brillen así vuestras buenas obras para que los hombres den gloria al Padre de los cielos las tinieblas los los 20